Y bueno, ahora hemos vuelto a la presidencialidad y cada día se va tomando más volumen y también hemos tenido participación de funcionarios nacionales, tanto en el anterior en Neuquén como en este de acá de La Pampa. Y hubieron decisiones importantes en cuanto a temas que trajo Río Negro. Río Negro trajo seis temas planteados en la última sesión nuestra y salieron aprobados todos. Hay un cambio de mirada de nuestra zona, por eso me parece que los representantes del pueblo de cada una de las provincias de esta región nos juntemos, que estemos trabajando codo a codo para llevarle un beneficio a nuestros vecinos y vecinas, es lo importante en este tipo de encuentros. Y la verdad que me lleva un gran aprendizaje, porque es un espacio muy rico para trabajar los problemas comunes que tiene la Patagonia como región, ya que somos una región muy grande. Se le ha dado mucho contenido, ya vienen varias sesiones del Parlamento donde salen recomendaciones realmente con profundo contenido, digamos, patagónico. Somos de una región donde la baja densidad poblacional, los problemas de conectividad, digamos, el tema de conectividad aérea. Todo esto se viene plasmando en los distintos documentos que nuestro vicegobernador también firmó junto con los otros vicegobernadores. Volver a celebrar el espíritu con el que se trabaja aquí, digamos, las iniciativas que se presentan, tanto declaraciones, recomendaciones y comunicaciones, tienen que ver con un espíritu de búsqueda permanente de consensos. Que tuvimos también intervenciones muy oportunas de funcionarios nacionales, con los cuales hemos intercambiado opiniones e inclusive pedidos de informes para potenciar lo que es la Patagonia en todo lo que tenga que ver en la vida nacional. Muchas veces hablamos de cada provincia y si bien son provincias hermanas, hay provincias que tienen problemas más severos que otras y si trabajamos todos en conjunto es mucho más fácil solucionarlo. Así que el próximo será en la provincia del Chubut y a nosotros los rionegrinos nos va a tocar ser anfitriones en el mes de septiembre, así que vamos a tener que ponernos a trabajar para tener un buen parlamento.